Hola, yo soy María José y estamos en Temperos y Sabores. Hoy vamos a hacer una lasaña de berenjena con pollo. Es una lasaña súper saludable y esto porque no lleva pasta. Vamos a utilizar la berenjena como las capas que van a dividir la salsa que vamos a elaborar con el pollo, que se hace rapidísimo. Y después, aquello todo junto, ustedes van a ver qué sabor tan extraordinario. Y para quien quiere cuidar de su salud y de su dieta y comer simplemente cosas realmente saludables, esta es una opción magnífica. Además de eso, tiene un sabor increíble y está llena de nutrientes. Por lo tanto, yo les invito a que vean este video para que después lo preparen porque les garantizo que les va a fascinar esta lasaña. Así que, sin perder más tiempo, vamos a darle los ingredientes y vamos a comenzar. 300 gramos de pechuga de pollo cocida con agua y una pizca de sal. Es para desmecharlo, desmenuzarlo, así de esta manera. 4 tomates maduros cortados a 100 cubitos pequeños. Una cebolla mediana bien cortadita. 4 dientes de ajo machacados. 2 o 3 hojitas de laurel. 400 gramos de queso mozzarella rebanado. 2 cebollas grandes cortadas en julianas para caramelizar. Con un chorrito de aceite, una cucharada de vinagre y una cucharada de agua. 200 gramos de queso mozzarella rallado. 3 cucharadas de pasta o pulpa de tomate. 1 cucharadita de pimentón dulce, paprika. 2 cucharadas de salsa inglesa. 1 cucharadita de orégano molido. 1 1⁄2 cucharadita de pimienta negra molida. 1 cucharadita de sal. 4 berenjenas, preferiblemente grandes. 2 aceite de oliva o cualquier otro aceite vegetal de vuestra preferencia, al gusto. Tenemos que rebanar las berenjenas bastante fino, con mucho cuidado de no cortarse, ¿verdad? Y vamos a hacer eso con todas. Voy a colocarlas acá, las que ya tengo rebanadas. Tenemos aquí las berenjenas ya todas rebanadas. Si a ustedes no les gusta la piel de la berenjena, las pueden pelar, les pueden quitar la piel. Eso ya queda a vuestro gusto. Ahora las vamos a cocinar para ablandarlas un poco. Así las vamos a trabajar mucho mejor. Yo encendí el horno y las voy a colocar acá y las voy a llevar al horno un rato. Si ustedes quieren pueden hacerlo también en el microondas. Voy a rociarle a mi bandeja de horno un poquito de aceite. Yo estoy usando aceite de oliva, pero ustedes pueden usar el aceite que tengan a mano. Cualquier aceite sirve. Vamos a colocar las rebanadas de berenjena, no importa cómo queden. Van a quedar unas sobre otras porque son bastantes, ya se sabe, ¿no? No necesitamos ponerle sal ni nada porque es simplemente para ablandarlas. Recuerden que no vamos a usar pasta y que esto va a ser la función de la pasta que deberíamos usar para hacer la lasaña. Entonces voy a pasarle más aceite un poquito. Voy a llevarlas al horno más o menos entre 20 y 30 minutos. Eso depende de cada horno. Ustedes tienen que estar pendientes de que se vayan ablandando y dejan el horno a la máxima potencia. Si las llevan al microondas hacen lo mismo. Cuando vean que ya están blandas las retiran del microondas. Ya tengo acá mis berenjenas, están blanditas, están perfectas. Vamos entonces a dejarlas acá para que se enfríen totalmente. Y mientras tanto vamos a preparar la cebolla caramelizada y vamos a hacer la salsa porque se hace rapidísimo. Vamos a sofreír la cebolla, a hacer especie de una cebolla caramelizada. En un wok o en una sartén honda la ponemos a calentar y le vamos a agregar un chorrito de aceite. Esto es al gusto de ustedes. Una o dos cucharadas de aceite más o menos. Dejamos que el aceite caliente un poquito y vamos a agregar la cebolla cortada en julianas. Vamos a comenzar a mezclar esto así. Yo quiero que la cebolla se ablande. Como no vamos a utilizar salsa bechamel, yo quiero darle sabor a la lasaña. Entonces estoy preparando esto. Para colocarlo juntamente con el pollo en salsa que le vamos a agregar. Hacer esto nos llevará más o menos unos 5 minutos o un poco más. Porque es solamente ablandar bien la cebolla. Voy a ponerle así un poquitito de sal. Voy a agregarle un chorrito de vinagre. Yo voy a utilizar vinagre de vino. Ustedes pueden utilizar el vinagre que más les guste. Esto es opcional. Y voy a agregarle un poquito de agua. Y mezclamos bien. Podemos dejarlo a fuego alto un rato. Si queremos que se haga rápido, pues tiene que ser a fuego alto. Esta cebolla está perfecta. Bien doradita. Voy a apagar la cocina. Y voy a retirarla de acá. Porque vamos a utilizar este mismo wok para hacer el pollo en salsa rapidito. Que vamos a hacer ahora. Tenemos acá nuevamente el wok. No necesitamos lavarlo. Y tenemos acá esta belleza de cebolla que acabamos de hacer. Voy a reservarla. Y vamos a preparar el pollo. Nuevamente encendemos la cocina. Y le vamos a agregar a la sartén un chorrito de aceite. Otra vez una o dos cucharaditas. Lo que ustedes quieran. Suficiente. Vamos a agregarle la cebolla. Y agregamos los ajos machacados. Vamos a mezclar esto muy bien. Dejamos rehogar unos dos minutos. Para que se ablande un poquitito la cebolla. Siempre a fuego alto. Vamos a agregar las hojitas de laurel. Si son grandes, agréguenle dos. Si son pequeñitas, como las que yo usé, agreguen tres. Transcurrido un minuto. Vamos a agregar el pollo desmechado. Y mezclamos. Si ustedes quieren hacerlo con carne, pueden hacerlo con carne. También carne molida, por ejemplo. En ese caso no necesitan cocinar la carne previamente. La colocan cruda acá. Y le van dando vuelta hasta que ella se cocine. Y a partir de allí ya se hace la salsa igual que si estuviéramos haciendo esta, de pollo. Voy a agregarle el orégano. La pimienta. Y la sal. Y mezclamos bien. Ahora vamos de una vez a agregar el resto de los ingredientes. Agregamos los tomates cortaditos. Y mezclamos. Dejamos rehogar así un poquito. Y vamos a agregar la pasta de tomate. O pulpa de tomate. Mezclamos. Vamos a agregarle la cucharadita de pimentón dulce, paprika. Y le agregamos la salsa inglesa. Mezclamos muy bien. Bajamos la intensidad del fuego. Tapamos. Y dejamos cocinar más o menos unos 5 minutos. Y será suficiente para tener nuestra salsa lista. Vamos a ver. Miren esta belleza. Ustedes ahora tienen que probar a ver si está bien de sal. Al gusto de ustedes. Si le falta algo. Y si está todo bien. Esta salsa está lista. Así que voy a apagar la cocina. Ahora vamos a dejar que enfríe un poquito. Y montamos la lasaña. Y en 10 minutos prácticamente hicimos el pollo en salsa. Vamos a comenzar a montar nuestra lasaña de berenjena. En este momento vamos a prender el horno y lo ponemos a una temperatura de 250 grados centígrados. Para que se vaya calentando. Pueden hacerlo con calor solamente abajo. Vamos a ponerle aceite al fondo de la bandeja que vamos a utilizar. Tiene que ser una bandeja de horno que tenga una altura suficiente para que podamos hacer 3 capas de berenjena. Vamos a pasar bien. Pueden hacerlo con una servilleta, con una brochita, como ustedes quieran. O pueden utilizar aquel aceite que existe en spray. También lo pueden utilizar. Una vez que está bien distribuido el aceite. Vamos a comenzar a colocar las láminas o rebanadas de berenjena. Las vamos colocando así. Vamos a cubrir el fondo. Si ustedes ven que quedan espacios abiertos, ustedes los cubren. Yo voy a cubrir este espacio con un trocito de estos más finitos que hayan por allí. Que para eso sirven. Estos huequitos pequeñitos los cubrimos también. Ponemos acá así. Ahora que vemos que ya está todo bien, bien cubierto, vamos a colocarle el pollo. Este pollo nos tiene que dar para 3 pisos, ¿ok? Entonces vamos a eso. Ponemos así por acá. Sacamos la hojita de laurel. Ya pusimos el pollo en salsa. Ahora vamos a ponerle rebanadas de queso mozzarella. Que cubran totalmente, ¿ok? Sobre el queso vamos a ponerle un poquito de la cebolla caramelizada que hicimos. La cebolla es para 2 pisos. Así que podemos usar aquí la mitad de ella. Esto es solamente para darle sabor. Estamos haciendo una lasaña básicamente de berenjena con pollo. Y esta cebolla la guardamos para el siguiente piso. Vamos ahora a poner otra capa de berenjena. Vamos ahora a poner otra capa de berenjena. Porque esta lasaña la vamos a dejar con pollo por encima. Esta la dejamos para la parte de arriba. Ahora vamos a poner la cebolla caramelizada. Ahora vamos a poner la cebolla caramelizada. Ahora vamos a poner el resto de la cebolla caramelizada que hicimos. O sofrita, como le quieran llamar. Y ahora vamos a colocar la última capa de berenjena. Ahora vamos a ponerle por acá arriba el pollo que habíamos reservado. Vamos a ponerle ahora queso mozzarella rallado. Bastante por encima. Yo no les dije para poner queso parmesano porque el queso parmesano es muy grasoso. Para quien quiere comer sano no es aconsejable. Este es un queso fabuloso que se derrite y queda riquísimo. Y le va a dar un sabor espectacular a esto. Y tenemos nuestra lasaña montada. Ahora que está lista para ir al horno, vamos a cubrirla con papel de aluminio. Muy bien cubierto ya, lo llevamos al horno y va a estar en el horno a una temperatura de 250 grados centígrados. Y lo vamos a dejar en el horno aproximadamente unos 30 minutos. Transcurridos los 30 minutos, retiramos el papel de aluminio. En el caso que tengan calor por encima, retiran el papel de aluminio y dejan 5 o 10 minutos más para que gratine. Si su horno no tiene calor por encima, igual lo dejan sin el papel de aluminio porque el calor del horno lo va a dorar. Pero después que yo lo retire del horno, yo les digo exactamente el tiempo que estuvo en el horno y cuál fue el proceso. Acabo de retirar mi lasaña de berenjena del horno. La dejé 30 minutos exactamente a 250 grados centígrados. Luego retiré el papel de aluminio y la dejé 10 minutos más para que gratinara. Y miren esta belleza. Ahora dejamos enfriar un poquito y ya la podemos cortar para servirla y disfrutarla. Bueno, yo ahora lo voy a cortar para que ustedes vean cómo quedó por dentro. Voy a desprenderlo acá así primero porque el queso tiende a pegarse normal, ¿verdad? Esta lasaña puede dar para 6 u 8 personas. Normalmente da para 6. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a limpiar así el plato para presentarlo bonito y tenemos acá nuestra lasaña de berenjena con pollo. Ustedes tienen que preparar esto porque es que les va a fascinar, se los garantizo. Prepárenla, les va a encantar. ¿Les gustó la receta de hoy? Nuestra lasaña de berenjena con pollo. Miren qué delicia y más saludable imposible. Ustedes lo prueban y les va a encantar. Solamente el olor que tiene ustedes no se lo imaginan. Así que ya saben que lo tienen que preparar. Y después nos comemos un trocito así. Miren esta delicia. Y claro, yo ahora lo voy a probar. Música Y les muestro esta delicia. ¡Guau! Música Música No sé cómo explicarles. Está espectacular. Yo les prometo que ustedes lo preparan y se enamoran de esta lasaña. Todo natural, súper delicioso, espectacular. Prepárenla. Les va a fascinar de verdad. Música Y ya que están en el canal, suscríbanse. Y después activen las notificaciones clicando en la campanita. Síganme en el Instagram y en mi página de Facebook. Ambas se llaman temperos y sabores. Y nos vemos en la próxima receta. Y hasta allá. ¡Chao! Música Música